A ver que le parece música, música con calidad Sentimiento De exportación Solo cuando yo no estoy, busca las mil formas de encontrarte con ella Solo cuando yo no estoy, deben estar seguros de que van a tenerla Ya, si la ven venir, no le diga nada No también ni la sigas Ya, ya no más mentiras y no más promesas, no le engañen más Ella va bien tempranito, casi el sal al amanecer De noche o de madrugada, siempre nos queremos ver Ella va bien tempranito, casi el sal al amanecer Y yo que la quiero tanto, no la quisiera perder Emocionate con Apache Al ingeniero Adrián Delgado, este consiguió su honor No, no, cuando yo no estoy, busca las mil formas de encontrarte con ella Ya, no, no, cuando yo no estoy, se ven tan seguros de que van a tenerla Ya, si la ven venir, no le diga nada, no también ni la sigas Ya, ya, ya no más mentiras y no más promesas, no le engañen más Ella va bien tempranito, casi el sal al amanecer De noche o de madrugada, siempre nos queremos ver Ella va bien tempranito, casi el sal al amanecer Y yo que la quiero tanto, no la quisiera perder Pa' el peque, tabica, sonora ¡Muyendo! ¿Dónde estamos vamos? ¿Hasta la tujano de Gómez Palacio? ¡Para Juanito! ¡Hasta la tujano de Gómez Palacio! ¡Hasta la tujano de Gómez Palacio!